El amor que yo siento por ti es tan inmenso Que de día y de noche no más en ti pienso Cuando unimos tu boca y la mía yo me estremezco Porque siento el amor que me das tu más tierno beso Porque se esconde la luna cuando te beso se encela Es que ella quiere tener como tú Quien la quiera Es más fácil que el mar se transforme en tan solo una gota Que dejarte de amar o quererte cambiar Yo por otra Nuestro amor es tan grande y hermoso Que hasta la luna se encela Es que ella quiere tener como tú Quien la quiera Como el agua del mar que muy sobe acaricia la arena Así siento tu pelo en mi cara cuando se te vuela Cuando unimos tu boca y la mía yo me estremezco Porque siento el amor que me das tu más tierno beso Porque se esconde la luna cuando te beso se encela Es que ella quiere tener como tú Quien la quiera Ella quiere tener como tú Ella quiere tener como tú